Esto es bastante más complicado de lo que yo me pensaba. Me tarda en coger el equilibrio como dos meses. Empecé en una de esas de las que se alquilan y ahí muy bien. En cuanto cambié a esta, me caía por lo menos cuatro veces al día al agua. Una menor base, una mala palada, nos puede ocasionar una caída. Como no tiene fuerza en las piernas, pues es lo que más nos está costando. Se me cansan las lumbares, las abdominales, los brazos, todo. O sea, que tienen superior todo. Ir a una Paralimpiada es un sueño. Me propusieron hacer algún deporte que fuese paralímpico, ya que el karate no lo es. Y quise probar la piragua. Andamos detrás de ella como dos añitos, pero nunca nos habíamos lanzado a preguntárselo. Y coincidió que ella nos llamó y dijimos, mira qué bien. Con el karate sigo y ahora lo estoy combinando con la piragua. Mierdugues por la tarde hago karate y el resto de días la piragua. Y por la mañana también hago entrenamientos de pesas. Descansa, entonces eso es lo que hay que enseñarle. A descansar un poco y a respetar los entrenamientos y los descanses. Tiene una capacidad de resistencia muy fuerte y mentalmente es muy fuerte también. Y hay días que ya muy cansada y dices, se monta en su silla y se va al coche ella sola. No tienes que empujarla. Entonces es asombroso. Es una deportista nada. Al final sí, es un referente. Me marco como meta poder entrar en el ranking para conseguir ir a las palimperas del 2024. Mentalidad fuerte hay y lo conseguiremos. Lo veo lejos todavía, pero no es imposible.